Fundación H.A.F. ofrece exámenes de sangre y orina a domicilio a un costo siempre a tu alcance. Con un sistema de gestión de calidad con la única finalidad de brindarle al cliente satisfacción y resultados óptimos. Exámenes de rutina, colesterol, triglicéridos, del azúcar, tiroides, próstata, anemia, marcadores cancerígenos, cultivo de orina y más. Fundación H.A.F. con servicio de exámenes especiales. Llámanos al 954-839-7893 o búscanos en nuestro portal www.healthawarenessforlife.com En Facebook e Instagram, H.A.F. Fundación. Con la más alta tecnología, experiencia y confiabilidad. Together for the same cause. Together for the same cause. Intercredit Solution. 12 años respaldan nuestra credibilidad y eficiencia ayudando a personas como tú para alcanzar su libertad financiera. Nos enfocamos en tus metas, oportunidades y control de deudas. Porque en Intercredit Solution, tu meta es nuestra meta. Te ayudamos a reparar el mal crédito. Te educamos. Te protegemos contra el fraude. Monitoreamos periódicamente tu estado crediticio. Y te ayudamos a construir una relación saludable con tu crédito. Una relación saludable con tu crédito. Búscanos en www.intercreditsolution.com www.intercreditsolution.com Llama gratis al 1-888-224-276 Visítanos en Miami En la 6303 de Blue Lagoon Drive, Suite 400 Síguenos en nuestras redes sociales. Intercredit Solution Intercreditsolution.com Tu meta es nuestra meta. Centro de Salud Primaria Calidad y Excelencia a su alcance en Broward Le ofrecemos Medicina General, Rayos X MRI, CT Scan Mamografía, Ultrasonido Exámenes de Laboratorio Examen Físico para la Escuela, Trabajo e Inmigración Nuestro horario es de lunes a sábado Y estamos ubicados en la 4801 Hollywood Boulevard, Suite B, Hollywood, Florida 33021 Llámanos, con seguro y sin seguro te atendemos 954-927-5905 o 954-927-5382 Los pacientes sin seguro cuentan con consultas a muy bajo costo Búscanos en www.centrodesaludprimaria.com www.centrodesaludprimaria.com Centro de Salud Primaria, donde tu salud está en buenas manos Al Día Radio Al Día Media Group Somos Al Día Media, el medio que une a los latinos Al Día Media Group Al Día Media Group ¡Gracias!